Hola, hola, ¿cómo estás? Sí ¿Y esto es dinero? Exactamente se me ha antojado una Coca-Cola ¿Será que me la compro? No, no, prefiero hacer el bien Mejor lo llevo a la caja Para que se lo entreguen a la persona Buenas tardes Buenas tardes, señor, ¿en qué le puedo servir? Me llevo esto ¿Solo esto? Serían 20 dólares ¿Pasa algo? Mi dinero no está ¿Cómo lo van a... Tiene que ser alguien de aquí Usted está equivocado, señor Aquí no suceden esas cosas No puedo estar equivocado Yo nunca voto nada ¿Cómo se me va a perder mi dinero? Señor, debe ser un error Si quiere, vaya y verifique por los pasillos A ver si fue que se le cayó accidentalmente Y luego regresa El culpable tiene que estar aquí ¿Usted sabe algo, acaso? Va a continuar con el mismo tema, señor Pero si quiere, vaya al pasillo y verifique Es que no, pero que no se me puede caer Porque yo nunca voto las cosas Permiso, señorita Vine a traer un dinero que encontré Por el pasillo Mi dinero ¿No se lo dije? ¿Tú me c***es mi dinero? Claro que no, señor Yo solamente estoy trayendo un dinero que encontré Eso es de usted Obviamente lo estás trayendo Porque es mi dinero Que me c***o Señor, no me esté tratando como un la c***o soy, por favor Mira, a ver Este tipo de inmigrantes Lo único que vienen es A dañar nuestro país Son el cáncer de nuestro país ¿Acaso los está apoyando? No entiendo por qué están las personas así, de verdad Señorita, solamente factúreme esto, por favor ¿Y usted le piensa vender eso? ¿Sabe qué hace con esto? Por supuesto que lo voy a vender No tengo ningún problema ¿Pero usted sabe qué hace él con esto? Guardar toda la c***o que vende Eso es para mi trabajo, señor ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Ese es tu trabajo? ¿Vender su c***a ilícita? Claro que no Mi trabajo es un trabajo de valor y de hombre de verdad Así que por favor no me trate así Mira, ve Inmigrante Mejor vete de aquí, ¿sí? Buenas tardes ¿Sucede algo? ¿Qué? ¿Ahora tienes a Maritano? Señor Primero que nada, respeto y muchas gracias Veo que tienen un conflicto aquí Están haciendo un alboroto Están atrofiando el trabajo de la señora Así que ¿Sucede algo? ¿Y usted quién es? Primero que nada, un placer Yo soy Moncerrazo y funcionaria de la p***a Perfecto Señorita, a ver, le explico Este caballero de aquí Me c***o mi dinero Eso es falso, señorita Este señor me está acusando de algo que yo nunca he hecho No es falso ¿Usted no se está dando cuenta Que este es un inmigrante? Que lo único que llega es a nuestro país A dañar la sociedad Señor, pero usted verdaderamente le consta Que él quiso c***o su dinero Simplemente vino Entregó el dinero Explicó Y usted simplemente está sobre reaccionando de manera irracional Mira, a ver, ¿por qué mejor no haces tu trabajo y te lo llevas a la p***o por la p***o? O mejor, te lo llevas a la oficina de inmigración y así lo deportan Primeramente no... Porque está aquí Está en nuestro país No diga eso, señor, que yo tengo todos mis papeles a la mano No me esté tratando como un l***o, ya se lo dije Señor, usted no está en la obligación el derecho de decirme cómo aplicar mi labor Y segundo, usted no tiene pruebas suficientes o contundentes para decir que este hombre es indocumentado en este país Ahora, por favor, le pido que respete Yo soy parte del comité de inmigración En el cual realizamos muy bien nuestro trabajo como para que usted venga a cuestionar nuestras labores Muy bien, así que le pido que por favor deje sus escándalos Y si va a andar de forma pacífica, termine de solicitar su compra o si no, retírese antes de que lo meta yo a usted Esto no se va a quedar así Oficial, de verdad, muchísimas gracias y disculpe por todo el alboroto Yo no quise hacer nada malo, solamente estaba haciendo un acto bueno No se preocupe, personas así existen muchas y liguemos con esto a diario Muchas gracias Chica, por favor, para facturar Sí, cómo no Serían dos dólares Aquí tienen Y mil disculpes por el alboroto y el malentendido No, no se preocupe, discúlpeme también por todo el alboroto ¿Está bien? Tenga Muchas gracias Que pase feliz día Igualmente Hasta luego No ¿Y tú qué haces aquí? Señor, ¿usted qué hace aquí? ¿Me está siguiendo? Yo vivo aquí ¿Tú qué haces aquí? Explícame Señor, este... yo vivo aquí ¿Cómo que tú vives aquí? Lo que pasa es que tengo tres días nada más viviendo aquí Ahora soy el nuevo conserje Por eso es que estoy acá limpiando Mira a ver Tú no estás aquí nada más por eso Algo tienes que hacer Estás... No señor, yo soy incapaz de hacer eso, entiendes Yo ya le dije lo que yo estoy haciendo aquí Yo soy el nuevo conserje y por eso fue... ¿Y las llaves? ¿Dónde están las llaves? Para ver Yo ya se lo expliqué Ya, seguro que robaste las llaves Esto hay que hablarlo con el gerente Y con las autoridades Porque tú no puedes estar aquí Ya, señor Yo mejor me voy Mejor me voy Porque tengo que seguir haciendo mi trabajo Disculpe... Es que... Me voy Personas como tú solo vienen para acá Atrás Vete Porque yo sí, soy un buen vecino No vas a... a nadie Señorita Salomé, menos mal la consigo ¿Qué pasa, Dave? Tengo algo que decirle ¿Qué pasó? No se alarmen, ¿sí? Pero sabe este muchacho El... El que limpia el vedel Ah, sí El... Bueno, no sé si... Está trabajando, pero no sé Eh... Creo que está vendiendo sustancias Aquí Aparte que también está... ¿Cómo que sustancias? Sí Yo el otro día me lo encontré en el supermercado Y estaba comprando estas bolsitas, ¿sabes? Las Ziplocs Bueno, pero eso no quiere decir nada, David Es que aparte me... Me dejó en el supermercado ¿Tú estás seguro de eso? Estoy seguro Y entonces no... No me parece que esté aquí Los vecinos y nos pueden... Bueno, pero entonces yo voy a tener que investigar la situación Hablar con él o algo Además, ¿sabes que ese tipo de personas son unos... Que solamente vienen acá a aprovecharse de nosotros? Bueno, tú piensas así de muchas personas, David Y ya la otra vez también me dijiste lo mismo del otro... No es así Del otro conserje que vino, pero... ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes un plan? Sí No, bueno, yo voy a ir a hablar con él, a ver... Mira, ve, yo tengo un plan Ok, cuéntame, David ¿Qué tal si tú haces como que le vas a comprar estos...? No, David, a mí no me parece eso... No sé, no estoy de acuerdo ¿Por qué no? No, 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 de verdad Y... Mira, Salome, ve, escúchame Aquí hay niños Y también estamos nosotros Que no sabemos qué puede hacer ese hombre Entonces, todo lo que pasa aquí Es tu responsabilidad Y es tu derecho Y tu deber Ver qué haces con este tipo ¿Lo vas a hacer? Bueno, está bien, David Yo, yo... Está bien Yo te voy a ayudar con tu plan Perfecto Bueno, y ya me tengo que ir Tengo cosas que hacer Del trabajo No te vas a salir con las tuyas Te voy a atrapar ¿Y qué te parece que también es parte de la comunidad y vecino? Esto es increíble Encargada, ¿cómo está? Un gusto verlo Hola Vine a saludarlo, a ver cómo está Estoy bien, gracias a Dios ¿Cómo está usted? Bien Qué bueno ¿Y qué estaba haciendo ahí? Estaba trabajando Ahorita voy de salida Y voy a comprar unas cositas Para seguir aquí con el trabajo ¿Por qué? No, yo quería hablar con usted Que ya yo... Ya yo sé un poquito de... De lo que usted hace Además de trabajar aquí como conserje ¿En serio? Sí Y me gustaría Como probar sus productos Ah, los paquetes Usted dice Ajá ¿Y como cuántos paquetes querías? Ah, no sé ¿Cómo es eso? Serían como cinco ¿Cinco paquetes? Ajá ¿Solo eso? Sí ¿Y pero cómo son? No, eso... Yo normalmente lo pido por encargo Y yo los vendo Solamente los vendo Yo no los hago Ah... Ok ¿Y ahorita tiene para...? No, no, no En este momento no tengo Estoy esperando que me lleguen Si no me equivoco Dentro de unas horas me deben llegar Yo se los hago llegar, ¿le parece? Ok ¿Y... pero son buenos? Sí, son buenos, son buenos De verdad que... pero más que todo le gusta a los niños A los jóvenes Sí, porque disfrutan mucho Se divierten Ah, ok Entonces... no sabía que usted era así Ah... no, a mí a veces me gusta divertirme Que bueno Entonces aparece si yo me comunico con usted O usted conmigo, como usted prefiera Sí, yo... sí, ahí nos organizamos para... para la entrega Está bien, muchas gracias Yo se la hago llegar Ok Su permiso Sí, acaso lo me vio, se lo dije Ese tipo se andaba en cosas raras Bueno, pero... Él me dijo que más tarde nos veíamos para que me entregara las cosas ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? No sé, porque todavía no sabemos qué es lo que vende Y todavía lo pones en duda Es obvio lo que vende Es obvio lo que está haciendo Ese hombre quiere acabar con la sociedad Y más dándole ese tipo de asunto a los niños de aquí Bueno, pero todavía eso no está claro, David ¿Pero cómo que no está claro? Todavía no sabemos Eso es lo único que hacen esos inmigrantes aquí Destruir Vamos a ver Mira, esto lo vamos a arreglar con las autoridades Porque esto no se puede quedar así Ok Yo quedé en verme con él más tarde Y ahí veremos pues si es un... O no Él no se va a salir con la suya Tiene que ir... Bueno Vamos a esperar ¿Dónde estará? Señor Marco ¿Cómo estás? ¿Señora encargada? Bien Qué bueno ¿Me trajo las cosas? Sí, sí, sí Aquí está todo Los cinco que me pidió Disculpe la tardanza Venga ¿Y esto cómo lo uso? Usted lo usa como usted prefiera O usted... Nada Abre los paquetes Y se divierte con ello Eso es todo Y no tiene ninguna contraindicación No me va a pasar nada malo No, por supuesto Nada malo La idea es divertirse Eso es lo único Ok ¿Y lo pueden usar los niños también? Por supuesto Más que todo los niños Ok Viste, viste Te lo dije Este es el tipo ¿Qué tú haces persiguiéndome? ¿Qué tú... ¿Qué haces aquí? No me estoy persiguiendo ¿Qué haces viendo este tipo de... Aquí Yo no estoy vendiendo ninguna... No, nuestros niños En estas cosas Yo te dije Que estos inmigrantes Son el cáncer de la sociedad No sé Creo que este... Yo voy a llamar a la... No se puede quedar así Tranquilo, amigo No hace falta que... Llame a la... Yo me puedo encargar de esto ¿Qué está sucediendo aquí? Esta señora que está aquí Está vendiendo sus... Ilícitas Aquí está, puede ver Y lo peor que vende por paquetes No, especial Yo sería incapaz de hacer eso No te preocupes A ver las... Está Ahí está, mire Le parece que los colores son ilícitas Pueden llegar a ser tóxicos Pero ilícitos No hay, no habían colores No puede ser Y estoy yo ciega entonces O... Esto es una broma Para que yo no entiendo ¿Cómo le vas a creer a este inmigrante? Que solamente viene para acá Aprovecharse de nosotros Mire, señor La verdad, tengo tiempo observándolo Y me tomé la molestia de seguirlo Para ver su comportamiento tan irradical Hacia las personas inmigrantes en particular Y siento que sus actitudes no concuerdan mucho con su forma de ser Entonces, si tanto es el problema con los inmigrantes se supone que cada quien debe tener sus papeles en regla, ¿no? Así que por favor, sáquenme documentación cada uno No, no, vecino, ya no tengo miedo No se preocupe Yo sé que esto está tranquilo Aquí... Aquí lo puedo ver Papeles en regla No hay ningún problema Pero como le comento Le dije que cada quien saque su documentación ¿Pero cómo va a pedir eso a mí? Si usted sabe quién soy yo Le pido, señor, por favor, colabore con la ley Aparte de que sus documentos de identidad están vencidos Intenta sobornarme Señor, me va a tener que disculpar Le regreso su documentación y su dinero Y va a tener que acompañarme a la estación Ya que también me tomé la molestia de saber Que estoy hablando muy mal del cuartel de inmigración Sobre que nuestros procedimientos no son los adecuados Y tenemos a gente por ahí dando vueltas y más Y como veo que usted ni siquiera es de aquí Tiene sus papeles ya vencidos Le pido, por favor, me acompañan ¿Pero cómo va a ser eso, señorita? No ponga resistencia Todo lo que diga puede ser usado en su contra Es que yo no soy un inmigrante Por favor No lo puedo tratar igual que él ¿Quiere que le ponga a las esposas? Acompáñenme por las buenas Debería disculparse, ¿cierto? Personalmente considero que una disculpa no vendría mal En general Y más que todo el señor Marco Por la forma tan despectiva a la que lo ha tratado ¿Me llamaste qué? ¿En serio quieres que le pida una disculpa? Vende de verdad eso ¿Qué no me has dicho tú? No me merezco una disculpa Mira, disculpa Disculpa por haber pensado mal La gente así no va a cambiar Ya lo anoté Acompáñenme Acompáñenme Señor Marco Yo también quería pedirle una disculpa Yo me dejé llevar por lo que Él me estaba diciendo No se preocupe Personas así Y esa clase de personas nunca van a cambiar ¿Le parece si voy al condominio a seguir trabajando? Sí, está bien Con su permiso Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera negativa Sh rendering Subtítulos por la palabra Pertenec